Las siguientes empresas auspician InfoCertec TV. InfoCertec TV es auspiciado por Dicitel, empresa líder en soluciones de código abierto para la gestión empresarial. Bueno, buenos días. Estamos aquí presentando nuestros nuevos teléfonos con servicios Motorola, Motorola Backflip y Motorola Dext. Los productos están lanzándose inmediatamente ya en el mercado argentino. Es algo completamente nuevo que es el futuro del mercado, que es un servicio que te permite sincronizar y recibir información en formato plus en el teléfono, en algunos widgets que están definidos en el producto. Y bueno, básicamente lo que te permite como consumidor final es indicarte la vida, estar siempre conectado, tener todas tus cuentas, Facebook, MySpace, Twitter, Orkut y otras cuentas o emails como Cosmets, Yahoo, etcétera, corporativos inclusive, recibiéndolas directamente en el teléfono formato plus sin tener que ir a buscarlos, sin tener que ir a múltiples aplicaciones. Todo esto está corriendo en un sistema operativo Android, son otros dos productos más que estamos lanzando junto con la actividad que hemos lanzado Grand Milestone en el mercado. Y bueno, creemos definitivamente que es crear innovación, no solamente a nivel de producto, porque también los formatos son diferentes a los que existen en el mercado, sino también a nivel servicios, que es algo que se requiere mucho acá en el mercado argentino que está creciendo tanto en los que se usan en redes sociales. Así que bueno, muchos saben lanzar el Moto Blur, el Moto Backflip y el Rexos, así que bueno, los invito a probarlos y a utilizarlos.